HIROSHIMA En 1945, en Japón, Hiroshima fue bombardeada por primera vez en la historia del planeta con una bomba atómica. Se produjo en un radio de unos 2 kilómetros una destrucción masiva, pero increíble. Sin embargo, y pese a todo pronóstico, pese a toda la destrucción, hubo un grupo de árboles que sobrevivió a ese ataque atómico. En los japoneses se le llaman Iwako-humoku, árbol sobreviviente. Hoy en día, la ONU y ANT-HIROSHIMA, una ONG de Hiroshima, y han recogido las semillas de estos árboles sobrevivientes para esparcirlas por todo el mundo como un mensaje de paz, para concientizar sobre el uso de armas atómicas y los horrores de la guerra. Nosotros como Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile recibimos esas semillas. A finales del 2012, hubo todo un proceso muy delicado para hacerlas germinar. De las semillas que hicimos germinar, conseguimos más de 200 plantas. Y esas plantas hoy en día están en el invernadero de nuestro Jardín Botánico, creciendo, fortaleciéndose. Bueno, tuve la suerte de poder viajar a Japón y conocer el Museo de la Paz, conocer los árboles de los cuales vienen estas semillas, y la verdad que terminó de moverme el piso. Una cosa es que te cuenten lo que significa una semilla y el mensaje de otra cosa es vivirlo en carne propia. Desde ahí entonces, que yo hoy día tengo un sueño, y es poder construir un memorial en el Jardín Botánico de la Universidad que efectivamente sea capaz de transmitir al pueblo chileno el mensaje de paz que estos árboles representan. Mira, Milton, estos son los brotes de este año. Han crecido como unos 30 centímetros, más o menos. Pero esta tiene dos tallos. Claro. Y tal vez esta podría ser una buena candidata. Esta es súper bien, está bien sanita. Yo creo que esta podría ser. Ver las plantas de Hiroshima crecer en el invernadero, recordemos que este proyecto empezó en el año 2012, entonces ya van varios años en que las hemos estado cuidando. Es súper netificante. Finalmente tú terminas teniéndole cariño a tus plantas. Las cuidas, igual que a un hijo, las ves como creces, te preocupas de su salud, de sus nutrientes, de que tengan el agua que corresponde. Y en el fondo las estamos preparando para cuando sean grandes, igual que a un hijo. Y ahora ya estamos en la última etapa, listos para apenas podamos poder llevarlas y plantarlas. Por acá, por aquí. Aquí vamos, yo pensaba que más o menos aquí podíamos por la luz. Última parte, ahí. Excelente, muy bien. Súper bien. Vamos a bajar ahí bien derechito. Bueno, y finalmente pudimos plantar el agua. el primer arbolito de Hiroshima en el Jardín Botánico. Ese proceso se acabó y lo que queda ahora es poder trabajar para poder empujar y entregar el mensaje que las plantas nos quieren entregar. Así que ojalá que los arbolitos nos puedan ayudar a cumplir nuestra misión. Así que muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!